¡Hoy es mi día de suerte! ¡Hoy comemos! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey tú! ¡Fíjate por dónde andas! ¡Ay, me desgraciaste! Hoy sí que es mi día de suerte Este anillo se ve carísimo ¿Cuánto me dará por eso el empeño? ¡Ay, no! Ese señor está a punto de proponerle matrimonio a alguien Y yo tengo su anillo Mira, tú estás a punto de ser consciente De que voy a hacer el bien Así que luego me lo pagas ¡Ay, no! Pero antes quiero saber cómo se vería A este hermoso anillo en mi dedo No No, no sale ¿Ahora qué hago? Ay, no, pero ese señor tiene que saber Que yo tengo su anillo Llegas tarde, Jesús Sí, lo siento Son para ti Es que no sabes Había demasiado tráfico Pero ¿Te puedes poner de pie, por favor? Por favor Daniela Espera un minuto No, no, no ¿Sabes qué? Jesús Ya sé hacia dónde va todo esto Y la verdad es que no me quiero casar contigo ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Mírate Ni siquiera traes el anillo Es que te juro que... ¡Oiga! ¡Ay! ¡Qué bueno que me alcanzo! ¡Yo lo salvo! ¿Qué haces con mi anillo de compromiso? Pues Se te cayó Cuando abriste la puerta Me pegaste en la cabeza Y se te cayó Y yo lo agarré Y me lo puse Y se me atoró Pero no te preocupes Si tú lo agarras y lo jalas Yo me voy para atrás Y puede que salga Estás loca, ¿eh? ¿Sabes qué, Jesús? Yo no puedo con todo esto Así que yo me voy de aquí No, no, Daniela ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Con nosotros? Estoy cansada de que nada te salga bien Así que lo de nosotros Te haré por terminado ¡Daniela! ¡Fuera! ¡Qué bueno que lo pude alcanzar! ¿Qué haces? Ya lárgate, por favor Y deja de seguirme ¡No! Espérate Yo solamente te quiero entregar algo Mira Es tu anillo Se aflojó Me lo pude quitar ¿Sabes qué? No me importa Quédate con él Tómalo con caridad ¡A ver, a ver! Espérate, yo sé que estás enojado Andas yuriqueando por aquella mujer Pero ni te pela Esa güera No le importan tus esfuerzos Así que deberías sentirte bien De que te pudiste librar de ella A ver, ¿tú qué sabes? Ella Es hermosa Y es Es el amor de mi vida A veces creemos que el amor para nuestra vida Es el mismo amor para la vida de la otra persona Pero no funciona así Así que si quieres que algo mejor llegue ¡Suéltalo! No lo sé Es que Duele demasiado así Pero todo esto ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Cristina Mucho gusto Mucho gusto y Gracias por ayudarme Pero ya me toca Oiga ¡Su anillo! Y las flores Cristina ¿Eres tú? Sí, soy yo ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Te ves mejor que la última vez? Oye Yo a ti O sea Te ves mucho mejor Pues sí Ya ves lo que dice la gente Hay días buenos Y días malos Y me conociste En mis peores días Oye ¿Sabes? Estuve pensando mucho en ti En lo que me dijiste En la manera de ver la vida De una forma positiva Y te traté muy mal Y nunca te agradecí No Pero no te preocupes Me dejaste esto Bueno ¿Qué te parece Sin compensación? Te invito a un café Y así me platicas Un poco más de ti Claro A mí me encantaría Ir a uno de esos Andando ¿Por qué? Como te decía A veces Las mejores cosas Llegan a nuestra vida Cuando menos lo esperamos ¿Sabes qué? Tienes toda la razón Jesús Daniela ¿Sabes? No importa ¿Sí? Yo ya encontré Mi camino Gusto de verte Oye ¿Tú te quieres ir A otra parte? No Estoy perfectamente aquí Bueno ¿Qué vas a pedir? Pues Hay que ver La vida La vida algunas veces Nos quita algo Y creemos indispensable Solo para mostrarnos Que hay algo mejor Esperándonos El dolor La decepción Y el rechazo Pueden ser los primeros pasos Hacia un camino lleno De oportunidades ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Jesús, ¿qué son estas horas de llegar? Don amorcito Cree que quedamos muy seriamente en algo Sí, Cristina, sí, lo sé, pero tuve un día muy pesado en el trabajo y los chicos me invitaban por unos tragos No le vi nada de malo ¿Acaso hay algún problema? Sí, lo hay Quedamos con el doctor de tener relaciones en mis días fértiles Te estuve esperando toda la noche ¿Cómo se te ocurre no llegar a dormir? ¿Caso lo olvidaste? ¿O sabes qué? No hay compromiso de tu parte ¿Que no hay compromiso de mi parte? ¡No lo hay! Escúchame bien Me mato en el gimnasio todos los días Porque el doctor me dijo que era bueno para oxigenar mi cuerpo Aparte me tienes comiendo como vaca Esas comidas verdes que me das Es algo ridículo Y cuando tengo ganas de hacerlo Ni siquiera puedo Porque tengo que esperarme a tus días fértiles ¿Sabes qué? Estoy harto ¿Y tú crees que yo no estoy cansado? También lo estoy Pero no podemos rendirnos tan fácil Si es que queremos quedar embarazados algún día, ¿no lo crees? ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser ese día, Cristina? ¡No lo sé! Yo espero que sea pronto Pero tú solamente te quejas Y no te das cuenta que yo sufro Cada vez que me preguntan para cuándo el bebé O cada que una de mis amigas quede embarazada ¡Y yo no! ¡Ya estoy horta de... ¡Cada mes me vuelve a llegar la regla! Cristina ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Jesús Entre tantas cosas Olvidé que no me ha llegado la regla en un mes ¿Eso significa que...? Creo que estoy embarazada ¿Cómo? Sí funcionó Sí Hola Hola Amiga Amiga Qué bien te sentó tu embarazo, ¿eh? Ay, amiga Pues es lo único bueno La verdad Es que me tocó ser una embarazada muy batallosa Siempre tengo hambre Y cuando no me da sueño Además Tengo unas piernas de elefante De la hinchada que las trae Me imagino Y pues A ver cómo me va a mí Próximamente con esas piernas de embarazo, ¿eh? ¿Cómo van con eso? Súper bien Fuimos con el doctor Y hemos seguido al pie de la letra Todas sus indicaciones Vamos al gimnasio Tenemos una dieta estricta Y hasta tenemos relaciones Únicamente los días indicados ¿Y cómo los resulta? ¿Qué crees? Estoy embarazada, amiga No me ha llegado la regla en un mes Amiga, ¿y te hiciste la prueba de embarazo? No, pero Estoy segura de que sí lo estoy Es rarísimo que se me retrase tanto tiempo la regla Amiga Hazte la prueba, por favor No quiero que todo esto sea solo una ilusión para ti ¿Y tu matrimonio cómo está? ¿Está todo bien? Es muy importante estar en una relación sana Durante el periodo del mes Sí Estamos bien Amor, ¿qué pasa? Salió negativo ¿Qué es esto? Tu almuerzo Sí, pero ¿qué es? Ensalada ¿Qué te pasa? Te la tienes que comer quieras o no Es recomendación Pues no la quiero Te recuerdo que hoy tenemos cita con el doctor Jesús Para ver quién de los dos es el problema de fertilidad Puedo decir tú sola Porque con esa actitud No pienso acompañarte ¿Y sabes qué? Ya me voy de aquí A ver Como que últimamente disfrutas mucho estar en tu oficina solo, ¿no? ¿Hay algún problema con eso? Sí Que tal vez vas a verte con la otra Rafa Cristina No empieces, por favor No me quieras ver la cara Yo sé que tienes a alguien más ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Largo de aquí Jesús Jesús ¡Jesús! ¡Te estoy hablando! Por favor, lléjate Bueno, amor Oye ¿Qué es todo eso? Te preparé una sorpresa Sé que te hará muy feliz Gracias Ojalá De verdad, soy increíble Te luciste Dime ¿Qué era esa sorpresa que tenías para mí? No seas desesperado, amor Es que de verdad Te prometo que no me puedo esperar Así que dime Está bien Vive por la sorpresa ¿Y qué es esto? Ábrelo ¿Qué? ¡Voy a ser papá! Vamos a ser papás Está la prueba Mi amor Efectivamente, señora Usted no hace embarazo Aquí tiene los resultados De la prueba de referencia Ya que habrá sobre Vemos ¿Qué puede ser Con la persona afectada? Gracias Doctor Si no le molesta Me gustaría leer el resultado Junto a mi esposa Creo que debemos estar juntos Para ver el resultado Respecto a su decisión Ya que abre el sobre Vas a ponerse en contacto conmigo Para agendar su cita Y así seguir con el procedimiento Claro Gracias, sí Con permiso Lo piso Jesús ¿Qué es esto? Me voy, Cristina ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? Estoy harto de esta situación No, escúcheme Yo sé que hemos pasado meses Muy difíciles Llenos de altibajos Cristina, ya, ya, ya Ya basta, ¿sí? No lo intentes Oye Vengo de la clínica Y aquí viene el resultado Para saber Quién de los dos Es el inferte Amor Los doctores Tienen tratamientos Buenísimos Nos pueden ayudar A por fin ser papás ¿Y tú me quieres dejar? Estoy harto de los tratamientos Y yo estoy igual de harta que tú Pero son más fuertes Mis ganas de formar una familia contigo Pues yo ya no quiero ¿No quieres? ¿O no puedes? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué estoy segura Que aquí adentro Viene tu nombre escrito No el mío No Yo ya sé el resultado de eso Y créeme que no soy yo ¿Ah, sí? ¿Y cómo estás tan seguro de eso? Porque voy a ser papá, Cristina ¿Qué? Así como lo escuchaste Estoy harto de los tratamientos Estaba harto de las ilusiones De tener que comer lechuga De solo poderte tocar Cuando el doctor me lo indicara Así que tenías razón Sí No me iba a la oficina Y no me iba a ver con mis amigos Me iba a los bares a beber Y ahí fue donde conocí A la futura mamá De mi hijo No lo puedo creer ¡Me las asco! A ver No me eches la culpa a mí Yo ya estaba harto de todo esto Y yo estoy igual de harta que tú Porque estamos pasando por lo mismo Y yo no te traicioné Lo siento, Cristina Cállate ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte nunca! ¡No me busques! ¡Vete! No te preocupes No lo haré Jesús y yo nos casamos Con la ilusión De tener una hermosa familia Nos ilusionaba Convertirnos en padres De un bebé Siempre discutimos El nombre que le pondríamos Y ahora Solo tengo una ilusión rota No me mataba el hecho De que él me engañara Con alguien más Sino que soy yo La persona que no puede tener hijos Trataba de dejar de pensar en eso Pues sabía que ya jamás pasaría Los siguientes días Fueron peores La ansiedad Tristeza Y culpabilidad Me estaban ahogando Porque no dejaba de pensar En el hecho De que él sí estaba cumpliendo El sueño de ser padre Mientras a mí Solo me amargaba el recuerdo Solo podía imaginarme A Jesús siendo feliz Y yo muerta en vida Así que un día Me armé de valor Y continué con mi vida Me acostumbré A no depender de él Ahora hacía cosas Por mí misma Dejé las dietas estrictas Y ahora comía Todas esas cosas De las que me privé Tomé las riendas De mi vida Y justo cuando mejor me iba Estando sola Lo conocí a él El amor de mi vida ¿Qué es esto? No puede ser Jamás leí el resultado Y el problema Nunca fui yo Jesús Dame dinero Voy a salir ¿Estás loca? Tú no puedes salir Estás en cuarentena No pasa nada Solo faltan 15 días Estoy cansada De estar encerrada Necesito salir a algún lado A ver No puedes salir Además La bebé tiene que comer Ay, ay, fórmula ¿Por qué no le sirve Si le das tú? No El doctor dijo Que solamente La podías alimentar tú No, no, no Yo ya te dije Que yo no le voy a dar Me duelen los pechos Y me los puede deformar Así que dame dinero Voy a salir Ya te dije Que no te voy a dar Bien Entonces utilizaré Las tarjetas Las cancelé todas ¿Por qué hiciste eso? Porque gastas como loca No te pones a pensar En la bebé En que tenemos que ahorrar Por si le pasa una emergencia O algo No me tienes suerte Tú y con tu obsesión Por ahorrar Yuli Yuli, vuelve Yuli Sí Buenas noches Buenas noches Busco a Cristina Mi amor Te hablé en la puerta Jesús, ¿qué haces aquí? Solo venía a saludar Amor Él es Jesús Mi exesposo ¿Qué tal Jesús? Mucho gusto Bueno Veo que tienen mucho de qué hablar Los dejo solos Con permiso Guau ¿Estás embarazada? Sí Y ya tengo seis meses Y será niño ¿Es un niño? Es increíble Sabes No sé Qué estoy haciendo aquí Perdón Ya me voy No, Jesús De hecho Qué bueno que vienes Hay algo que quiero mostrarte Por favor Pasa Pero Pero dime ¿Cómo pasó? ¿Qué alternativa usaste? ¿Con qué doctor fuiste? Espera Ahorita te digo ¿Recuerdas la prueba Que nos hicimos Para saber Quién era el problema De fertilidad Sí Aquí está el resultado Y me gustaría Que lo leas Yo te cuido A la niña Si gustas Pero aquí dice Que no puedo tener hijos Lo sé Siempre fuiste El problema tú Entonces quiere decir Que ella Sí Ella te engañó ¿Y sabes qué es lo peor? Que hace unos meses Me abandonó Y me dejó a la niña Y estoy cuidando Una niña que Que ni siquiera Es mi hija No, Jesús No te confundas Esta niña Sí es tuya No de sangre Pero lo es A veces los hijos Llegan a nuestra vida De diferentes maneras A darnos una lección Y lo más importante Es el amor Eso nos hace ser Una familia Y yo sé Que tú tienes Muchísimo amor Que darle a esta niña Y serás Un maravilloso padre Sabes Muchas gracias Por tus palabras Y Lamento muchísimo Todo lo que te hice No te lo merecías No tienes que lamentarte Pasó Como debía pasar Y ahora ambos cumplimos Nuestro sueño No juntos Pero tú tienes Tu familia Y yo Estoy formando La mía ¿Todo bien amigo? ¿Y tú qué? Yo nada más vengo A arreglar tu carro Te voy a ayudar A ver A ver ¿Tú eres el mecánico Que me dio mi papá? No Yo soy tu bata madrina ¿Qué? Ay claro que no Mira Mi papá no pudo venir Y me mandó a mí Así que Yo voy a hacer Que tu carro prenda De volada ¿Y tú crees Que yo voy a dejar Que toques mi carro? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que eres mujer Y tú eres hombre Y no puedes arreglar Tu carro Así que tú sabes Me puedo ir Para ver cómo le haces Pues está bien Vete Que llamaré a otro mecánico Uy pues a ver Cómo le haces A ver si te ayudan Ahí nos vemos Ey Ey Espera Detente Está bien Te daré el beneficio De la duda Solo porque traigo prisa Adelante Es todo tuyo Esa voz me gusta Ya nos estamos entendiendo Ven Pero este para allá Perdón Ya quedó Ya debe funcionar tu carro Cómo 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 le hiciste así de rápido Porque sé lo que hago ¿Alguna otra pregunta? O ya podemos terminar aquí No, no, no Gracias Está perfecto ¿Cuánto te debo? Dos mil pesos ¿Cuánto? Lo que escuchaste Oye Yo cobro por lo que sé Y créeme que venir hasta acá No estuvo nada fácil Muy bien Toma Un consejo Aprende a no juzgar por las apariencias Y que tengas lindo día Creo que no vas a llegar muy lejos Sin la cadena de tu bicicleta Lo que me faltaba No te preocupes Yo te puedo llevar ¿Seguro? Mi bicicleta ni siquiera Cabe en tu carro Dejo la cajuela abierta Mira, tú me ayudaste Y ahora yo te puedo ayudar a ti Aquí es Ya llegamos Listo Quería agradecerte por Ayudarme a arreglar el carro No hay de qué Por cierto No pareces el mismo chico Que conocí una mañana Eso me gusta, ¿eh? Así es Perdón por Haberte juzgado Por tus habilidades Y por tu género Así es Ya viste que las habilidades No tienen género Qué bueno que ya lo entiendas Oye No quiero sonar muy atrevido Pero ¿Qué te parece si Te invito a un café? ¿Qué dices? En señal de Agradecimiento Está bien Un café no suena nada mal Muy bien Te veo más tarde entonces Muy bien Adiós Adiós Aunque no sé Aunque Intenté entender Intenté entender De verdad No pensé que una persona así Cambiaría tanto mi perspectiva Pues fíjate que los cambios son parte de la vida, ¿eh? Y a veces es bueno Probar cosas que no conocemos ¿No crees? Tienes razón Y bien ¿Se te antoja pedir algo? Sí En un mundo que evoluciona constantemente Nuestras perspectivas también deben adaptarse para reflejar la diversidad y la igualdad La próxima vez que nos encontremos con una mujer Desempeñando un papel que tradicionalmente se asigna a los hombres Deberíamos reflexionar antes de juzgar Lo veo muy cansado, jefe ¿No quiere un masaje? Yuli Necesito que te pongas a trabajar, ¿sí? Qué aburrido Usted trabaja mucho Y creo que lo que necesita es un descanso y alguien que lo consienta Yuli, ¿qué te pasa el día de hoy? No aceptaré una como respuesta Hola, amor Yuli Necesito que vayas a la cena y te fijes que todo esté completo ahí, por favor Amor Hola Hola ¿Estás ahí? Creo que se marcó por accidente Bueno Como le decía Lo que pasa es que lo veo muy estresado Y creo que debería de descansar y salir un poco de la rutina Usted tan guapo y joven Yuli, de verdad necesito que te concentres en lo que estamos haciendo, ¿sí? Tengo una reunión muy importante ahorita Con los socios Así que todo tiene que estar perfecto ¿Está bien? ¿Puedes contestar el mensaje que llegó? Por favor Claro, para eso soy tu asistente Muy bien ¿Y quién era? No, nada Esos mensajes de noticias Nada importante ¿Sabes qué? Dame un momento Voy a hablarle a mi esposa Creo que A lo mejor debe ser algo importante Y no otro momento Hola amiga ¿No se supone que estabas en el trabajo? Sí, sí Pero no sabes de lo que me acabo de enterar Cuéntame Parece ser que mi jefe cumple aniversario de bodas con su esposa Pero creo que ella no debe estar en la ciudad porque solamente le mando un mensaje a felicitarme Eh, yo creo que voy a aprovechar el tiempo para hacer lucir La verdad que él es muy buen partido para ti Por supuesto que sí Ya me lo merezco mucho más que la mosquita muerte de su esposa Es todo una insipida Obviamente tú estás mucho mejor Sí, te lo juro que no deja de mirarme Desde que llegué me aparta la vista de encima Bueno, te dejo, ahí viene Sí, está bien Luego me cuentas todo con loco de detalles Sí No me contesta ninguna de las llamadas Pues por algo de hacer, ¿no crees? ¿Sabes? Tienes razón Lo he estado pensando y La verdad es que eres muy guapa Y me gustaría estar contigo ¿Y ahora? Tengo meses coqueteando De verdad es que yo también quiero todo contigo Dices que me conoces, ¿no? Por supuesto que sí Te conozco mucho más que nadie Tanto como para saber Que hoy es tu aniversario de bodas Y tu esposa que te pela De seguro debes estar con otro Y tú te sientes desatendido Pero no te preocupes Por eso estoy yo aquí Muy bien, ¿y qué te parece Si empezamos por un desayuno? ¿O lo de hambre? Por supuesto que sí ¿A dónde me vas a llevar? Al mejor restaurante de la ciudad ¡Qué emoción! Pero la verdad es que no tengo nada que estrenar hoy Mira, no te preocupes por eso, ¿sí? Yo lo resuelvo Ahorita vengo Hola, Yuli ¿Cómo estás? Disculpa ¿Me podrías pasar a mi marido? No atiende mis llamadas Está muy ocupado Si no atiende tus llamadas Por algo de ser ¿Cómo? Te lo pido por favor Pásame a mi marido ahora Licenciado Su esposa le llama ¿Se lo pasó? ¿No? Pero ella insiste en hablar con usted Ya le dije que está ocupado Pero no entiende ¿No quiere hablar con ella? Bueno Creo que ya escuchaste suficiente No quiere hablar contigo Así que si me disculpas Adiós Infeliz Esto no va a quedar así ¿Lista para desayunar? Bueno, por saber ¿A qué lugares Cristóbal más allá? ¿Aquí? Aquí vamos a desayunar Ten Frijoles y verduras Es todo lo que tenía Cuando inicie mis negocios Además, Cristina Hacía maravillas Con las pocas cosas Que le daba Dices que me conoces, ¿no? Toma ¿Y eso? Es una broma, ¿verdad? Claro que no Es todo lo que tenía En mis bolsillos Cuando empecé a andar Con Cristina Gracias a ella Tengo todo lo que tengo Ella merece todo de mí Y tú Tú no mereces nada Señor Yo solo quería Imagínate No me respetas a mí No lo respetas a él Y ni siquiera te respetas A ti misma Ni al matrimonio Que es algo sagrado Así que te pido En este momento Que te vayas del restaurante Porque estás despedida Esto es una humillación Y también te voy a pedir Que me regreses las monedas Que te acabo de dar mi esposo Ya No es porquería de monedas Par de idiotas ¿Estuviste todo este tiempo aquí? No Solo estuve el tiempo necesario Para darme cuenta De lo que pasó Y ahora Agradezco haberme quedado No, de verdad Te lo puedo explicar Oye No tienes nada que explicar Estoy muy orgullosa de ti Eres la mujer de mi vida Feliz aniversario, amor No, de verdad No, de verdad No, de verdad Si